Hola Bueno, que encima tiene Vale, ahí necesitaré Que no está alto, si no se escucha chat ¿Rotate? No, 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 no ¿Por qué no la quieres rotar? Esto que apunta a la puerta, por si acaso En español, es que no sé si puedo poner en español Ay, qué bueno Bien, ay, grande Aarón Representando a Abad Garrigó Bueno, increíble Pero ya se ha pasado el juego, lo ha puesto en castellano, ya no podemos ir. Escuchamos, si queréis, he escrito un mensaje, tipo... La sensibilidad va volando. Están de vacaciones y por eso estamos haciendo esto. Porque está el restaurante cerrado. Vale, dame un segundo y sigue, porque tengo que bajar la sensibilidad en el ratón. Porque si no, cada dos por tres, cuando vayan a estar normal, van a estar preguntando. En plan, ¿qué estás preguntando? Eh, vale, el martillo. ¿Qué te ha pasado? Vale. Vale, aquí puedes expir. Escucha, ¿cuándo te has suscrito? Ah, te tocó una sub. No hay nada ahí. Cerrado por vacaciones. ¿La voz en español? Sí. Leer. Tu primo es Romero. Calle McLamore, Argentina, me sirve. Ah, vale. Atrás. Deja, es fallible. Vale. ¿La voz en español no está? ¿La voz en español? El voz final es una comanda para 30 personas. Ah, vale. La voz tiene que ser en inglés. Por eso, os dejo los subtítulos, ¿vale? Vesta, estamos jugando al Madison, porque Tomás e Isabel están en la playa Chiringuito, la barbacoa, así están. A ver si voy a ser yo el único imbécil que va a estar aquí pendiente y tú del móvil, tú aquí, cariño, mi corazón, ahí pendiente. Venga, vale. Porque yo ni el chat te estoy leyendo, tú ahí. Del móvil le vamos a dejar aquí cargando un poquito y si quieres leer el chat, le tienes allí. Joder. Hombre, no. Lo que faltaba, Valto, cariño. Te voy a poner la pantalla, pero te la puedo acercar más, en plan, ¿te puedo meter dentro de la pantalla? No, no, ya está, está bien así. Joder. Hombre, no. Hombre, claro, es que ya está, su puta bola. No me paso yo el Madison entero ni de coña. Joder, por si no pasa nada y vamos. Que manía con el volumen. No lo bajo más. Que se tiene que escuchar, Aaron. ¿Tú quieres que me pase?